¿Cuál es el mensaje de los ciudadanos hacia las instituciones? Paragoza en esta misión que consiste en recoger el mensaje de los ciudadanos hacia las instituciones, el mensaje de los ciudadanos hacia otros ciudadanos, comarca a comarca, pueblo a pueblo, para que sepa qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las necesidades del territorio, cuáles son los contenciosos, cuáles son los problemas y sobre todo cuáles son las ilusiones. Yo digo, los jóvenes me han metido en la política a estas alturas porque me han hecho creer de nuevo en que la política sea el arte de hacer posible y de hacer realidad lo que es necesario y justo. Y deciros otra cuestión, veo con tristeza y al mismo tiempo con indignación que el Partido Popular y Ciudadanos vuelven a sacarnos, a meter en agenda el tema del trasvase. Esto es el Día de la Marmota. De esa asignatura nos habíamos ya examinado en Europa y habíamos sacado sobresalientes. Así que habrá que volver a la carga, habrá que volver a la carga otra vez para evitar que PP y Ciudadanos nos metan en la locura de los trasvases.